El alcalde de la provincia de Pachitea con su capital, Panao, quien asistió a la reunión convocada por el ministro de Transportes, en la que estuvieron los alcaldes de las diversas provincias y distritos de nuestra región, llegó acompañado de una de las tradicionales danzas de la provincia de Pachitea, quien agradeció al ministro José Gallardo por su atención a su provincia, invitándole a espectar la danza autóctona de la zona. Al mismo tiempo manifestó que se siente contento por ese logro importante del asfaltado de la carretera Rancho Panao-Chagya. Así es, son más de 112 años de historia, en realidad desde nuestro expresidente Fernando Belagón de Terri, en sus tiempos en su gobierno declaró de interés nacional y de vía nacional nuestra carretera, y a Dios gracias se está viabilizando este proyecto, y en realidad agradecer al señor ministro José Gallardo, y al mismo tiempo también al director de Provía Nacional, que es Raúl Torres Trujillo. En realidad va a ser un asfaltado que ellos ya han sido explícitos y claro, 6 metros de diámetro, y con 20 centímetros de piedra chancada, o sea, es digamos casi como esta carretera central, sí, como vía nacional, porque siempre el asfalto moderno es mucho más, todo lo moderno siempre ya tiene más agregados, y en este caso no va a ser como, digamos, en esta ruta que ha sido de Huánuca la Unión, la condición de la carretera va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Había especulaciones que iba a ser solamente entre 2, 3 y 7 metros de diámetro? No, para nada, para nada, ha sido bien claro el señor ministro, es decir, 6 metros de diámetro, ¿no? Y se ha quedado eso. ¿El proyecto peruoso? Claro, y va a ser uno de los 16, el primero que se va a dar, ¿no? Por fin un sueño hecho realidad, alcalde. Sí, de verdad, de verdad que yo me alegro bastante, y más que todo el pueblo de Pachitea, y en realidad estamos alegres, ¿no? Es el esfuerzo de todos, de todos, en realidad. Sí, de verdad, de verdad, de verdad.